La Luz La Luz Nadie me ayuda Los alemanes son más secos, más fríos. ¿Quieren hilfuer? ¿Para? ¿Hilfuer? ¿Ingles? Habla española. ¡Ah, española! ¡Ah, chica, bonita! No, no, no. ¿No? Polonía. Pol... 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 Tu no eres alemán. No alemán. No. Tu Polonia. Beber. Yes, yes. Vodka. No vodka. Vodka y bailar. No, no. Katy. ¿Y tú? Tú no eres. No, no, no. ¿Flamenco tampoco? No, no, no. ¿También? Pero, eh... ¿Sabías la calle? Sí, lo sé. ¿Vives aquí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Me dices dónde es? Sí, por ahí o por ahí. Sí, aquí. Exacto. Voy a mostrar. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!